¡Coba! ¡Eso es! ¡Coba! 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 ¡Eso! Señor, yo no soy jatilla, zanblanca, tampoco, pataratón, tampoco, ni de Arona, tampoco, señor, yo no soy jatilla, zanblanca, tampoco, mataratón, tampoco, ni de Arona, tampoco, así es mi color, este es mi raza, señor, así es mi color, este es mi raza, señor, señor, yo no soy jatilla, zanblanca, tampoco, tampoco, este negro se ha perdido, nadie sabe de dónde es, yo creo que de Acarí, este negro llegó aquí, este negro se ha perdido, nadie sabe de dónde es, yo creo que de Acarí, este negro llegó aquí, de Cutucar, tampoco, tampoco, casa blanca, tampoco, pataratón, tampoco, y de Arona, tampoco, ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Toma!